de ustedes depende el poder que es alcanzable es el poder de la gente y no de una sola persona me gustaría mencionar a cada persona y los valores que significan hoy permítanme compartir como prueba de ello los nombres de algunas de estas personas y las causas que han abrazado 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 Gracias. 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 El profesor Genaro Corona, el profesor Genaro Corona, es un distinguido activista, ciudadano. Un ejemplo de sus gestiones y tengo que decir también que aquí se encuentra con nosotros el ingeniero Gerardo Corón. Aquí está. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Beneficiándose 10 colonias de su alrededor, obra en trámite a través de donaciones. El preescolar ya recibe clases virtuales a 90 niños de segundo y tercer año. La primaria recibe actualmente clases virtuales de primero a sexto año. El profesor tiene múltiples gestiones. Solo queremos hablar de... Solamente un toque. De la gente que yo estoy hablando tienen una historia de lucha. Una historia de trabajo. Pastora Ferraez. Aquí conmigo. Muchas gracias, Pastora, por estar aquí. ¿Quién no conoce a Pastora Ferraez? A ver, levante la mano quien no conoce a Pastora Ferraez y sus esfuerzos. Gracias. Gracias. ¿Quién no la conoce? Pastora Ferraez es una mujer solidaria de larga trayectoria desde hace más de 30 años. Pastora le ha apostado a todo lo que beneficia a la gente y ha participado y fundado muy diversas organizaciones de la sociedad civil. Su lucha a favor de las mujeres que sufren violencia es sumbradamente conocida. Y su apuesta a favor de la pluralidad e inclusión destaca en la asablea de mujeres agentes de cambio, asociación civil, que exitosamente preside. Su fructífera vida a favor de los demás la ha realizado a través de cientos de cuestiones. Apenas un par de días nos acaba de dar la feliz noticia de que recibirán un recurso internacional de la comunidad europea con un proyecto de casa de emergencia y casa de transición para la casa o mar hogar de mujeres vulnerables. Con esta gestión se alcanza un esquema de atención integral para las mujeres que sufren violencia. Y hay que mencionar que solo tres asociaciones a nivel nacional tienen este apoyo de la comunidad europea. Tamaulipas, Chiapas y Colón. Solo tres. Yo me podría pasar de verdad todo el día, y se lo digo con sinceridad, hablando de pastura. No nos alcanzaría el día. Y además les tengo que decir que me siento muy, muy contenta de que estén con nosotros y aquí a mi lado porque hemos sido compartícipes de luchas. Hemos participado. Hemos compartido muchas luchas. Por eso les digo que la paramos como íbamos. Héctor Amador y Morán Huerta, integrante de la Comisión Operativa del Movimiento. Fue destacado delegado estatal de jóvenes en Movimiento Colima. En este movimiento hay jóvenes valiosísimos y aquí tengo enfrente, me parece, por aquí debe de andar, otro de los tantos jóvenes que están en este movimiento. Además, Héctor es integrante del Parlamento Juvenil 2020, organizado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Héctor es un joven inquieto, columnista, buen comunicador, integrante del Consejo Ciudadano de Consulta y Seguimiento de la Política Joven del Estado de Colima. Para el periodo 2019-2021. Héctor abraza con éxito y con amor las causas de los jóvenes. Así pues, aquí está este movimiento para pedir a la ciudadanía que se prepare para participar en este proceso electoral, ya porque participe como candidata, candidato, ya porque con toda responsabilidad ciudadana se informe, esté atenta a quienes van a la contienda, que sean quienes abracen sus causas, que les representen con dignidad, para que se sienten muy honradas de emitir su voto. Pues con el voto que darán, dar respuesta a su familia, a su comunidad, a México. El voto es un ejercicio de libertad que nos dignifica y compromete con nuestro país, que nos pueda dar camino a la libertad o a la sumisión para vivir de rodillas. Con nuestro voto, debemos mostrar que valen la pena ser parte de este maravilloso país. Debemos mostrar que ya no queremos más corrupción, más mentiras, más... Así nos lo reprochará la sociedad, que llevemos a contender a personas que solamente les interesen sus intereses personales. Entonces, cuando allá afuera hay muchísima gente que necesita que abracemos sus causas. Este debe ser el compromiso del movimiento ciudadano. No nos equivoquemos.